Los mini vestidos y los tacones altos, propuestas de moda para diferentes ocasiones de uso. Tendencias en el postre de Hora 13 Noticias. No está mal mostrar las piernas de vez en cuando y más cuando se trata de lucir un elegante vestido. Esta prenda marca la tendencia femenina para la temporada. Prendas que se pueden lucir en ocasiones casuales o informales. Es una tendencia para una mujer ejecutiva, para una mujer que tiene muchas funciones en el día a día. Nuestras prendas son bastante funcionales, entonces la mujer aquí puede encontrar prendas que le sirven para su trabajo, para la oficina. Y también para su rol luego como esposa o como amiga, que en la noche existe a un cóctel, a una fiesta, a una reunión. Tenemos muchos vestidos como de inspiración naif o muy románticos. Bastantes vestidos inspirados como los años 20, muchos colores empolvados, muchos tonos nude, que vienen con bastante fuerza. Un mini vestido, un poquito holgado o suelto, que no entalle mucho su figura, que la haga sentir cómoda, pero a la vez que se vea elegante. Unos tacones gigantes que siempre van a ser como el punto de la moda. Lo que marca como la moda son los tacones, entre más grandes, mucho mejor. Una buena cartera de sobre, puede ser un sobre un poco amplio, que les funcione para la oficina y llevar lo que necesitan para dar para un día. Y en la noche les funcione para una salida un poco más formal. Como complemento a estos mini vestidos están los taconazos y los sobres o carteras pequeñas, para el look que se quiera proyectar cada día.